Estamos en Avenida Presidente Perón al 1990. ¿Cómo se llama tu local? Cousin. Decime, dentro de esta pandemia, esta crisis económica que están viviendo, ¿ustedes cómo lo llevan adelante? Y la verdad que como podemos, porque lo que es venta, con este cambio de horario, nos está bajando, pero bueno, hacemos lo que podemos y nos estamos amoldando. ¿Cuántos de qué están? Abrimos el mes pasado, hace dos meses. ¿En plena pandemia ustedes aceptaron el desafío de proponerse seguir adelante? Y sí, porque yo me quedé sin trabajo y con familiares abrimos este negocio y no nos queda otra, tenemos familia como todo el mundo y tenemos que rebuscarnos y invertimos en esto y entre todos tratamos de seguir adelante. Decime, ¿cómo van las ventas? Teniendo en cuenta que quizás la gente ya circula menos, evidentemente pone prioridades. ¿Cómo están las ventas? Lo que fue con estas últimas restricciones, la verdad que bajaron mucho las ventas porque la gente no sale. Nos tratamos de ayudar entre todos los negocios y hasta ahora vienen los mismos clientes que nos van conociendo de las manzanas de acá. Decime, ¿qué es lo que más lleva a la gente? ¿Y ahora fiambre? ¿Hubo aumentos en los fiambres últimamente? Sí, a nosotros cada semana y media nos están aumentando todo lo que es queso. ¿Continuamente? Sí, continuamente. ¿Qué les dicen? ¿A qué se debe? Y no, a nivel país, cómo está la situación y ya nosotros a los clientes ya no sabemos qué decirle porque cada dos semanas, o sea, ellos nos comprenden la situación y saben porque así como nos pasa a nosotros, le debe pasar a todo el mundo, pero bueno, es una vergüenza, no podemos mantener los precios. ¿Y muchas veces tratan ustedes de absorber esos aumentos para no trasladarlos al cliente? Sí, o sea, compramos y tratamos de tampoco, nos ponemos en el lugar del cliente también, tratamos de llevar más o menos, poder nosotros tener la ganancia, pero a su vez ponernos en el lugar del cliente y no arrancar con el bolso. Ustedes tienen que, evidentemente, pagar servicios, alquiler, me imagino. Sí, lo que es servicios, el alquiler, así que sueldos todo y reponer mercadería. Bueno, es hacerlo siempre con buen ánimo, con una sonrisa debajo del barbijo, ¿no? Poniéndole mejor onda. Sí, sí, seguro, hay que seguir.